A pesar de que los datos del paro del mes de julio no han sido buenos por primera vez en 14 años en un mes de julio a nivel nacional, Manilva sigue mostrando su potencial con registros históricos. Por sexto mes consecutivo vuelve a bajar esta cifra en nuestro municipio, que registra 1.009 parados, 44 menos que hace un mes. Por sexos, 601 mujeres y 408 hombres están en situación de desempleo. Todos los indicadores nos muestran el buen momento que vive el término en cuanto a empleo se refiere, con un aumento también de las contrataciones en el último mes, con 647 nuevos contratos, 10 más que en junio. En estos últimos 30 días, 355 hombres y 292 mujeres han conseguido un empleo. La hostelería, como es habitual en esta fecha, es el sector que lidera la generación de empleo en el término. A continuación se sitúan los trabajos relacionados con el sector educativo, hecho que contrasta también con la subida del desempleo que registra este ámbito a nivel nacional. Esta mañana, el delegado de empleo del Ayuntamiento de Manilva, Marcos Ruiz, hacía una valoración de los datos. Aunque todo el mundo sabe que en verano las cifras del paro mejoran en Manilva, este año, visto los datos a nivel nacional de que este mes de julio el paro estaba subiendo en el resto de España, pues teníamos una incertidumbre de ver si esto se corroboraba. Entonces, nos alegramos mucho de haber conocido la noticia de los datos oficiales de que el paro ha vuelto a bajar en Manilva. Son varios meses consecutivos, con unas muy buenas cifras de datos de empleo, que este mes de julio han mejorado, acercándonos ya a la barrera psicológica de los 1.000 parados, que son los que tenemos en nuestro municipio, 1.300, 1.400, de los cuales hay 600 mujeres, 400 hombres, que son 1.000 motivos para seguir trabajando, para seguir poniendo en marcha iniciativas, como la de los cursos de certificado de profesionalidad o las distintas medidas de cara al fomento del empleo, como puede ser la página web de Empleo Manilva, que estamos poniendo en marcha y que estamos convencidos de que ayudan mucho a seguir mejorando estos datos, a trabajar por un empleo de calidad y estable en nuestro municipio que a final de cuentas para el equipo de gobierno es el pilar fundamental de nuestra sociedad porque un pueblo con empleo es un pueblo próspero, que avanza y para nosotros, como dice el alcalde muchas veces, es nuestra obsesión el tema del empleo. Cabe recordar que tanto empresarios como ciudadanos cuentan con una plataforma web puesta en marcha desde el área que dirige Ruiz, que se ha convertido en punto de encuentro entre ambos a la hora de facilitar el acceso a un puesto de trabajo. A ella se puede acceder a través del portal empleomanilva.com.